En este momento están decidiendo a ver quién va a ser el campeón de esas nacionales El String Kenen 2017 se están delineando aquí en Nueva La Copa En este momento están deliberando quién va a ser el campeón de esas nacionales El String Kenen 2017 se están delineando aquí en Nueva La Copa Aquí tenemos a lo mejor y a lo mejor ahorita Están deliberando al señor Lina, al señor Lina Están todos deliberando quién va a ser el campeón de estas nacionales de 2017 ¿Crees que ya está? 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 se separan los perros se pueden escuchar mejor vamos a ir para el mejor perro los cuatro jueces estamos de acuerdo los cuatro jueces estamos de acuerdo los cuatro jueces estamos de acuerdo se la lleva el perro que está aquí en negro ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo puedo ganar, Juanilla! ¡Saludos! ¡Aquí estamos con los Masters! ¡Aquí estamos con los Masters! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Emplica! Ahora, por favor, que salgan todos los perros para afuera y se quedan las puras perras adentro. Por favor, todos los perros que salgan a afuera, que salgan las puras perras y que se quedan sanadas, por favor. ¿Quiere que dé el anuncio? ¿Quiere que dé el anuncio para afuera? No, no, no. Vamos por el mejor sexto puesto. ¡Atención! 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 ¡¿Se acuerdan?! ¡¡¡A la hora!! Muy, muy, muy. Muy, muy, muy. Muy, muy, muy. Muy, muy, muy. 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 Vamos con Jim primero. Real life, I want to ask you what you think about being in Mexico and the judging and the event. Well, it's been a real pleasure just to get to come here. We had no idea that it would be put together this good and be this organized. We've been treated better than we've ever been anywhere. These people are very nice, they're very cordial, they're very considerate, and we want to thank Mexico for inviting us. Anytime you have another one, we'll make it a point to come without fail. Thank you. My friend. Thank you. You're welcome. Tom, we want to ask you what you think about the show, about the judging, about your team. You make it possible. This man make this possible. This man make this possible? I'm not sure. Why did you? I didn't catch the last sentence. You put together that pieces, you make the team. Yeah. Hi, I'm Tom Garner. We're at the completion of the confirmation portion of today's Extreme Kennel confirmation show. It's been a wonderful show. I don't think I've ever been to a larger, better run, more diverse show anytime ever. In all my years with Pit Bulls, we had a very large draw, partly because Marco did a wonderful job of organizing and getting the word out, and partly because we were able to assemble a team of the actual architects of the modern day American Pit Bull Terrier. Mr. Floyd Boudreau is the godfather of the Pit Bull fraternity, and it was a real honor to judge beside him today. Mr. Vinnie Romeo, world-renowned judge and dog man in general, did his usual fantastic job of being very thorough, very knowledgeable, did a wonderful job of sorting the dogs out. And Mr. Jim Stinson, the owner of the Grand Champion Art Dog, Champion Tuffy, Champion Dolomite, a big part of the history of the American Game Dog. So it was a wonderful opportunity to serve with these men, to spend time with them and interact with the good people of Mexico. I'm very grateful for the opportunity, and I hope to do it again sometime soon. Thank you, Dolom. Let me add, the quality of the dogs here is amazing. Very good dogs here. I've judged dogs all over the world, and we've got some first-rate dogs here in Mexico. So, be proud. Thank you, Dolom. Thank you. Thank you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Hey! 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 ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡No, no. ¡No lo dejé, güey, al cenario! Esta semana, esta semana voy a estar reventando de ustedes, cabrones, no tienen nada. La inocencia es mayor. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé. El tiche de Callazo, en Oaxaca, me regaló, ven y le regaló el tiche así, perro, y él le dijo, ¿sabes qué güey? Aquí un tamaquito te puede regalar. Espera un segundito. Espera un segundito. Espera un segundito. Sir, tú eres vivo desde México y el mundo. Queremos preguntarte sobre la show. ¿Qué piensas de la show? No, no sé. Es uno de los mejores shows organizados que he estado en mi vida toda mi carrera. Déjame ver. Es uno de los organizados número uno. Fue un gran turn-out. Y creo que estoy muy feliz de que fui invitado a venir a este show. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Y el crédito va a este chico. No sé. No sé. Él es uno de los organizados número uno. Gracias a ti. Gracias a ti. Te necesitan un poco más. ¿Puedes ayudarte? Muchas gracias. ¿Vas a camisa? Un momento. Buen día. Muchas gracias. Esto fue el mejor show que hemos hecho en el mundo. Ya hicimos show en Estados Unidos, ya hicimos show en Europa, ya hicimos show en México. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, bueno. Muchas gracias. Qué bueno que vinieron. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.